420, all 420 como digas tuy, L-A-M-P-I, dime Leo ya, L-R-U-N-I-Q-E-M-A, eh, dile mamita bella que tu andas con los killas, full de por ti, full de otra liga, dile a tu jevo que Diosito la van diga, que nosotros si que andamos con mas palos que en CDA y todo hacen brrr, la matura se en brum, si no me piero un cagón zoom, avísale que nosotros andamos en el boom, la película de Hunter chingamos por Cancún, y todo hacen brrr, la matura se en brum, si no me piero un cagón zoom, avísale que nosotros andamos en el boom, la película de Hunter chingamos por Cancún, y todo hacen brrr, la matura se en brum, si no me piero un cagón zoom, avísale que la película de Hunter chingamos por Cancún, la película de Hunter chingamos por Cancún, par de prendas en la coste, la nena chocando con mis portes, otras preguntando que cuál es por ti, marihuana dispenser, no son kilos del norte, estoy fumando diamantes y ustedes quemando se paran el bote, las pistas de Salvatore, la cata me ven y corren, haciendo que sus coñas se caloren, estoy traficando rimas y ustedes esperando que algún día me clonen, yo los tengo vuelto loco y algunos oliendo colores, y es que el gato mía, hoy les damos hasta abajo, y es que el gato mía, hoy les damos hasta abajo, y es que el gato mía, 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 el g lo que sobra es brillo, y más son bajos, hoy te doy, solo pa'l relajo, pa' que ya unamos los lazos, eh, y ando con un par de panas y todas en RRRR, llamatorias en Brum, si no me vieron que hagan zoom, avísale que nosotros andamos en el boom, las películas de Hunter chingamos por Cancún, y todas en RRRR, llamatorias en Brum, si no me vieron que hagan zoom, avísale nosotros si andamos en el boom, las películas de Hunter chingamos por Cancún, por Tommy, y es que el chori hoy nos vamos pa' el desquite, pa' que no te chique, pa' que no te quite, y eso que te como bien, del líder, y el que come callao, repite, entro pa' la armani y enchula mi mami, mañana compro un carro, te echo pa' no de a mí, compro una mansión, te pongo el safari, la dejo a nombre tuyo y el pagani, si te portas bien, de notas te doy un 10, porque ese culo lo tiene al 100, esto es de recién, hay alguien como yo, dime quién, yo te lo hago mejor que el 420, L-A-M-P-I, todo hacen RRRR, llamatorias en Brum, si no me vieron que hagan zoom, avísale que nosotros andamos en el boom, las películas de Hunter chingamos por Cancún, eh, dime Leo ya, L-A-M-P-I, eh, 420, el 420 como digas tú y la taligan cabrones, L-R-1 y quien más.